Se acabaron las vacaciones y no hay más remedio que volver a la rutina. Y eso precisamente es lo que les ha pasado a Paula Echevarría y a David Bustamante, que se han tomado unas espléndidas vacaciones junto a su hija Daniela. Tanto que la figura del cantante ha sufrido algunos cambios que captaban los paparazzis en unas fotografías playeras, en todo su esplendor. Atrás se ha quedado la irresistible tableta de chocolate de Bustamante para mostrarnos el lado menos perfecto del cantante. Como yo, después de las vacaciones de la vida y de la playa, es como, hombre, claro. Pero además, David ya lo explicó, él lleva mucho tiempo sin entrenar porque ha tenido una lesión en el hombro y entonces, pues sí, es verdad que su cuerpo ha cambiado un poco, pero a mí me gusta más así. Yo le conocí así y así es como me gusta a mí. Además, como me gusta el pelo en el pecho. Eso es cosa mía, que no sepáis. Sin embargo, su mujer Paula Echevarría se toma con humor eso del calificativo fofisano hacia su marido e incluso lo defiende. Eso es cosa mía, soy yo la que le pide por favor que no se lo pide. O sea que... Y nada, para mí está guapísima. Y nada, aún así ya está mejor y ya se ha puesto las pilas y todo porque ya va a empezar a trabajar, va a grabar un disco dentro de poco y entonces ya va a las fotos del disco, no sé qué, no sé cuánto, ya se despejarán. Pero todo lo bueno se acaba y toca ponerse las pilas. Ahora retomamos el entrenamiento y la vida sana. Así que que no sufran más sus fans que en unos meses volveremos a ver a David Bustamante en forma y luciendo tableta. ¡Gracias!